Bueno, hola, ¿cuál es tu nombre? Aleida Maldonado Torres. ¿Qué fue lo que sucedió? Platícanos, tuviste un percance y bueno, no se quieren hacer responsables. El día miércoles, hace ocho días, el día miércoles 21 de noviembre, más o menos a las 6.20 de la tarde, iba yo con destino a mi domicilio, ubicado en San Diego, Acapulco. Venía una persona, en el sentido contrario, de San Juan Castillotla, más o menos, para salir al centro. Yo hago un alto total para dar una vuelta, hay dos topes. Esta persona, bueno, yo paso mi tope, bajo totalmente mi velocidad y me pongo para poder entrar en esa lateral, pero hago un alto total, o sea, yo no estoy en circulación. Esta persona, llamada Ulises Padilla Telles, viene manejando, pierde el control de su volante, se impacta contra mi vehículo, quedando completamente sin la parte del motor, nos impulsa aproximadamente unos 15 metros, brincamos el camellón y nos regresa al primer carril. Esta persona, bueno, pues venía con el celular tratando de ser redireccionado, porque él comenta haberse perdido, que no es de aquí, que viene para trabajar para el Ayuntamiento de Atlixco, para turismo, para ser promocionales de Villa Iluminada. Él se baja inmediatamente, empieza a decirme, discúlpame, perdóname, están bien. Él asume la culpa, me da su celular, que en ese momento lleva en la mano, me dice, sí, perdóname, perdóname, toma mi celular, no me voy a ir. Saca su tarjeta del banco, me la da también como garantía de que él va a hacerse responsable de este percance. Yo voy manejando, mi mamá de copiloto, mi mamá de 64 años, mis dos hijos atrás, todos veníamos con cinturón de seguridad, obviamente se activaron bolsas de aire, todos salimos muy lastimados. Esta persona, bueno, en ese momento reconoce la culpa. Cuando llegamos a Vialidad, esta persona se deslinda hasta cierto punto de estas responsabilidades y argumenta ante las personas de Vialidad que él viene a trabajar para ayuntamiento, que él viene contratado de ayuntamiento, que es su empresa, y entonces empieza a alardear bastante de su puesto y su comisión aquí. Y, bueno, en Vialidad nos dicen que el haber ido a exceso de velocidad, a más de 100 kilómetros por hora, el ir manejando sin licencia, el ir volándose un tope y el ir con el celular en la mano, son faltas menores y que, bueno, la culpabilidad es compartida porque yo me he puesto en un corte de circulación, aunque yo argumento que yo no estoy en movimiento y él lo reconoce. Entonces, bueno, esta persona hasta el día de hoy no ha dado la cara. Nosotros hemos tenido por parte de mi abogado también que buscar un contacto para llegar a la mediación económica. Hay afectación también psicológica, hay afectación física. Mi mamá tiene una fisura en esta parte del pecho que no le permite respirar, que tenemos golpes visibles, moretones en piernas, en tobillo. A la hora de rebanar el carro por completo, mis piernas no salían. Su carro prácticamente no le pasa más que cuestiones de defensa y de, pues se vuela una parte de su carro, pero finalmente no afecta tanto. Y, bueno, a nosotros nos dicen que lo arreglemos con él porque él viene para trabajar al ayuntamiento, como contratado del ayuntamiento. Nosotros hemos tratado de buscar tanto a la empresa, se llama Obsidiana Estudio, es una empresa que se ubica en la colonia Roma, en Ciudad de México. Repito su nombre, él es Ulises Padilla Telles y, bueno, él nos apaga el celular, inclusive ha colgado las llamadas de mi abogado para llegar a la negociación económica. Yo sí pido el apoyo del ayuntamiento de Atlixco, sobre todo, bueno, yo sé que no es una persona que depende completamente del puesto del ayuntamiento, pero sí viene contratado por parte del ayuntamiento. Entonces, sobre todo, llegar a una negociación, llegar a un arreglo, porque esto, bueno, es un desgaste muy fuerte, tanto emocional como físico, y, pues, eso es lo que yo le pido a los medios de comunicación, que difundan para poder llegar a él, porque ya no tenemos forma de contactarlo. Ya no hay manera por su celular, ya no hay manera a la empresa, nos hemos contactado y dice, este, llamada cancelada o llamada no enlazada, algo así. Y, bueno, pues, no tenemos forma. Yo quisiera llegar a apelar a su lado humano a que esto pudiéramos tratar de resolverlo de la mejor manera. ¿Viene directamente a trabajar para ayuntamiento o para...? Para turismo. Para empresa de... Ah, de turismo. Para turismo. Viene contratado, este, por el director de turismo, que es lo único que nosotros supimos y que él hizo mucho alarde de su puesto o de su comisión. Ustedes tienen, obviamente, un dictamen médico de toda la situación. Sí, sí. Y, bueno, ustedes tienen que llegar a un acuerdo económico. ¿Quieren que paguen los daños? Sí, los daños materiales. ¿Lo que han gastado ustedes en... En médicos, claro. Tenemos un dictamen médico que se hizo inmediatamente ese día por parte de un médico legista. Este, ha habido daños psicológicos por parte de mis hijos. Mis hijos de seis años y dos años están bastante afectados, tanto emocional como físicamente. Tienen golpes visibles. Hay inflamación en el cerebro. Dolor en parte de las costillas de mi hijo de seis años. Yo eso lo estoy atendiendo. O sea, yo no estoy esperanzada que este hombre venga y resuelva esos problemas. Esos me tocan a mí como madre de mis hijos. Pero, este, sí necesitamos llegar a una mediación porque el hombre definitivamente se fue de aquí, no dio la cara y nosotros no tenemos forma de contactarlo. Por eso es que yo pido a las autoridades que ellos saben el contacto que pueden tener, el alcance que pueden llegar a tener y que lo arreglemos. Yo estoy muy dispuesta a la negociación. Digo, a lo mejor es una suposición, pero ¿qué le hizo cambiar? Tú te diste cuenta, digo, del primer momento en que se ofreció toda la ayuda al momento en que llegaron a vialidad. ¿Qué fue lo que pasó? Él habló por teléfono con alguien. O sea, el primero me decía, ¿están bien los niños? O sea, sinceramente yo ahí me di cuenta que estaba tratando con una persona con educación. Habló con alguien y al entrar él hizo alarde de este puesto y después él me dijo, pues yo quisiera que me ofrecieras una disculpa por lo que pasó. Y le dije, ¿te das cuenta que mi vehículo es pérdida total y que está rebanado? O sea, que no podíamos salir del vehículo. Y, este, él hace burla. Yo ya tenía su tarjeta, tengo en mi propiedad su tarjeta del banco. Y me dice, ¿me puedes devolver mi tarjeta? Muy burlón, muy sarcástico, completamente un patán. Y, este, le digo, no, para mí esto es una prueba, es una garantía de que tú me la diste, yo no te la quité. Y me dice él, este, bueno, puedes aprovecharte ya las ofertas del Buen Fin con lo que hay en mi tarjeta. Puedes ir y dar el enganche para un carro nuevo. Yo nada más le dije, discúlpame que no me ríe en estos momentos de tus bromas, no tengo humor. Pero sí hubo una llamada que hizo que él cambiara. No sé con quién pudo haberse dirigido, pero sí hubo, yo creo que fue en ese momento en el que... Específicamente, entonces, el llamado es para el ayuntamiento, para el presidente, para el director de turismo. Para el director de turismo, que nos ayude a dar con él, que nos ayude a localizarlo, que nos ayude a mediar con la empresa, que yo estoy en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, de llegar a un arreglo, porque, repito, esto es un desgaste de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Y, o sea, involucró niños, involucró un adulto mayor, que están afectados. O sea, en estos momentos no son tan visibles mis golpes por el lado en el que yo iba, pero las personas que iban en el lado del copiloto, mi madre y mi hijo, son golpes muy notorios. Y tenemos el dictamen médico de ese mismo día que fue el accidente. Ok, pues muchas gracias. A ustedes. A ustedes.